Buenas de nuevo, como ya os dije al principio fue una primera toma de contacto y primeras impresiones ahora que ya llevamos unas cuantas horas más de juego jugadas y hemos visto más contenidos pues podemos asegurar o al menos intuir unas cuantas cosas más, por ejemplo como veis ya he cambiado los colores, aquí está la paleta que comenté y estos son colores básicos y el resto eran los que se podían comprar luego lo de que dije el arma, que a ver si encontré alguna modificación, al final encontré una de hielo y como veis tengo ahí rollo como si estuviera helada si fuera eléctrica pues con rayos y así con los distintos tipos de modificación luego he subido en las armas y también les he puesto nuevos modificadores dentro del propio traje también lo he desbloqueado al máximo y ya tengo todas las habilidades que tiene mi personaje que se llama Excalibur estoy a nivel 15 y la pistola y la espada y tal etcétera más o menos es lo mismo en casi todos lo vas subiendo cada vez cada vez que vas matando aunque solo con ese arma luego el traje si que sube en general con el resto de las experiencias obtenidas luego a ver, hay para hacer clanes y tal, esta gente son todos de mi comunidad del Warband una comunidad hispana de simulación entienda, pues mira, aquí lo que estuve hablando sobre que habían personajes de pago este es el dinero real, que tú compras estos créditos por dinero real pero me di cuenta de que podías comprar por blueprint, que son planos de ingeniería, por así decirlo y ahí puedes comprarlos para después más tarde, aquí los personajes, también hay algunos de armas para más tarde aquí en fundición, si tienes los planos puedes construir por ejemplo, ahora mismo tengo los materiales para construir este aunque para construir, me compré el Trinity que es un personaje de curación y lo único que tengo que recopilar todavía esto cuando tenga el dinero, digo el dinero, los materiales me costará otros 25.000 y 3 días de espera pero bueno, es eso o pagar y la verdad que prefiero lo gratis antes que lo de pago y nada, pues eso, aparte de que puedes desbloquear todos los personajes tanto jugando como comprándolos puedes hacer lo mismo con las armas así que, por mi, genial y bueno, pues vamos a meternos en alguna partidita al principio eso tenía Mercurio, ahora ya ha avanzado algo más aunque tengo que ver algún sitio en el que tenga escuadrones activos para unirme con ellos a ver negativo, negativo bueno, pues me voy a pillar alguna misión y la haré yo solo nivel 6, 12 5, 11 espera, voy a elegir estas que todavía no habéis visto a este tipo de enemigos hay un gran platoonio de grineer marines que han ido apareciendo nuevos enemigos con distintas habilidades algunos son más duros que otros, ¿no? y los que son duros realmente son duros de estar los 4 y morir de golpe 3 tíos porque se han comido el ataque especial del enemigo a ver, vayamos cogiendo todo lo que haya aquí a gitanear, ¿no? como en el Borderland a ver, con el primer enemigo que me encuentre voy a usar el ataque especial el segundo que tengo uy, ese es el tercero que es el super salto ¿veis? madre joder, por poco me me mata el enemigo más básico vale o sea, estos enemigos no son muy allá pero cuando te pillan a cuerpo a cuerpo hacen mucho, mucho daño mira, se me ha unido un guiri a lo que en la otra misión era era, no sé ah, sí, matar a un capitán en esta es de exterminar exterminar a todos a todos los que haya arriba a la derecha pues que enemigos 40 pues efectivamente hay que matar a 40 enemigos anda, muérete un poco ahí está me encanta es que cargando el arma suelta un sablazo que los parte en dos aunque deberían poner que se carguen más rápido las texturas porque ocurre como el efecto de carga que que sucede en las Xbox o en las Playstation que en vez de cargar ahí la textura la va cargando según la vas pudiendo ver ¿sabes? ¿ves? se van cargando las texturas a veces poco a poco el escenario el escenario el escenario siempre está precargado pero las texturas de los enemigos siempre ocurre lo mismo en esta sala en toda en toda la determinación siempre acaba por ahí alguno medio escondido porque claro se quedan ahí a cubierto creyendo que vas a pasar por ahí en vez de más o menos intuir ¿no? donde se está moviendo tu personaje ir a por ti y sé que queda alguien aquí básicamente porque arriba en el minimapa la sala todavía queda de color rojo que es que no ha sido despejada ¿ves? lo habéis oído a ver estoy por quedarme quieto y que venga a por mí si es que si es que planea moverse ah o a lo mejor está aquí detalle esta puerta dios que es esto vale avancemos continuemos a ver que todavía no me he encontrado o sea habéis visto que hay ya unos como con el escudo y tal como como en el Mass Effect 3 y tal pero tampoco nos hemos encontrado todavía en este nivel a uno de los que os digo yo de de los medio gordos ¿no? por así decirlo eso no no sé si era un grito de muerte o un eructo pero bueno LOL mira este ya es especial comandante greener y tiene bastante más vida ¿ves? acabo de usar el segundo ataque especial que tengo que los deja cegados lo único que me cuesta un verdadero pastón de energía dios 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 voy a morir venga levántame levántame hostia este ya lleva es el rino joder menos guarrazo lo ha metido ahí está a ver no tengo ni idea de hablar me ha dicho hola y voy a quedar como mal queda que no voy a saludar no tengo ni idea pues en principio supongo que podrá pondrán algún nuevo ataque porque solo tiene tres básicos el Excalibur y los otros tienen como cuatro casi todos sigamos avanzando vaya se me ha quedado bugueada a ver el minimapa no el minimapa se me ha quedado bugueado voy a ir cogiendo también los créditos y todo esto que es importante a ver si más adelante sacan algún market para comprar también objetos que necesites para poder construir cosas mira veis un modificador aquí mira un bombardero de estos si este tiene especial ese que está ahí muerto en el suelo lanza unas granadas que como te pillen en grupo aparte de morir tú muere tu aliado más próximo y es una aliada porque como el tercero o el cuarto estén muy lejos de los dos primeros que han caído a esos dos no hay que los levante se mueren y tienen que usar uno de los de los cuatro créditos que te dan al día para poder revivir y es preferible usarlo en zonas donde te puedas quedar atascado ¿no? algún enemigo un boss que pueda resultar difícil o que realmente necesites aparecer ¿no? por necesidad pues bueno ya que tengo el mapa bugueado solo puedo seguir aquí a mi compi a ver a donde me lleva vale que me he caído por el hoyo y mira esto lo aprendí a hacer esta tarde te vas deslizando y matando a ver no sé macho yo te sigo a ti que no tengo ni idea aunque todavía no no sé no tiene sentido este ataque especial ¿no? es un salto sin más ah vaya subido ahí yo me quedo con mi ataque principal y de vez en cuando hace gara si hay muchos enemigos para poder salir pitando mira está soltado dinerillo quedan dos enemigos restantes venga venga señor le sigo pues en principio no debería haber ningún problema con estos vídeos del warframe porque por ejemplo en el world of planes no te dejaban grabar vídeos y aún menos publicarlo claro sobre su beta cerrada en esta no ponía nada sobre los términos así que me he animado a hacerlo y la verdad es que el juego lo merece está entretenido y y si ahora mismo estáis ahorrando o esperando a cualquier otro juego pues mira esto está muy bien para entreteneros tú y y otros tres colegas más que puedas tener a ver si viene mi compañero no sé qué están haciendo que termine y aquí está pues bueno aquí termina el gameplay de hoy y muchas gracias a quien lo esté viendo y nada seguir a la espera de nuevos vídeos si queréis más de esto decirlo y si fuera de cualquier otro juego a los que esté subiendo vídeos también comentarlos hasta siempre